Tu eres Clara y la princesita tan venerada Oye, hay lúa de barrio, mi gente Con tus amables, dulces sonrisas me apresionaba Se en va el antero y pota y te va a mano a mover Nadie te iguala, ni linda, clara y niega en el cielo Debeja esta, se pide y te diró, ay, mamá Para que sepa, niña querida, que te amo tanto Romo y siente, se lliva, aria, cuera, a jamás Ami Ami Amim Barrio La Loma, el emplorido donde naciste De Pujadur, Perey y Urapa, Basejo Constantemente voy suspirando por su clarita De daño, míntelo y pata y te va a mano a volver Con esta tropa clarita mía ya me despido Yare y cuama, con Riga, Penedera y Cofán Solo en ti pienso constantemente mi virgencita Debe que irá a ella y la doy pota